¿Qué es la persona inteligente? ¿Qué es la persona inteligente? Una pregunta, Pilar. Cuando pensamos en personas inteligentes, solemos pensar con una persona que es más seria o que no pierde la compostura y, sin embargo, una persona que es más positiva se la ve como si fuese una persona más inmadura. ¿Tú qué crees de esto? Lo que tú dices es súper cierto. O sea, es real en términos de la creencia. Lamentablemente, tenemos ciertas definiciones de que el rictus intelectual y hablar bien en difícil, cosa que no te entienda nadie, es maravilloso. Porque eso grafica una superioridad intelectual mía por sobre el resto de la gente. Si ustedes están en un restaurante y en una mesa lateral a ustedes hay alguien que tiene esa risa que está evaluada como mal educada y que a mí me encanta, que es la del jajaja, el restaurante entero va a girar a mirar a esa persona. Pero no para decirle, cuéntame de que te ríes, sino para sancionarla, decirle, loca, baja el volumen. Es como que descentra, es como si nos jodiera la risa del otro. Es como ver gente tan contenta tiende a molestarnos, lo cual es súper difícil de asumir como sociedad, pero reconocer que nos da rabia ver gente contenta es una realidad. Y eso tiene que ver con la sobre intelectualización, con suponer que el seño bien fruncido, ojalá, bien marcado aquí, bien marcado, ya yo supongo que esa persona es estudiosa. Y si es malhumorado, lee mucho. Y con una sensación de que su bagaje cultural está determinado por su cara contracturada, digamos. En cambio, si yo soy demasiado... Bueno, de hecho, en mi historia profesional me ha pasado mucho eso. Yo, de hecho, trabajé con el mejor humorista de Chile, que es Coco Le Grand, en mi opinión. Ayudándolo en sus libretos y eso. Y yo fui muy castigada en Chile por mezclar la psicología con el humor. Porque la superficializaba automáticamente. Entonces, la sacaba de la academia. Y claro, es considerada como... Si uno se ríe mucho y tiene muy buen sentido el humor o es muy positiva, es como livianita. Y yo, que toda mi vida trabajé y estudié, y siempre he sido como ustedes me ven, entonces era considerada como linda la Pili. Esa frase yo la escuché mucho mientras estudié psicología. Linda ella. Ella, siempre tan positiva. Siempre creyendo lo bueno de la gente. Y claramente eso está mandatado por un tema cultural que nos enseñó que lo difícil es lo que vale, que la contractura es lo que tiene valor intelectual. Y eso tiene que ver con nuestros prejuicios y con nuestra profunda ignorancia. Yo siempre he creído que la inteligencia abunda en la gente que se ríe. Porque es la gente que, si trabajó el sentido del humor, que para mí ha sido una salvaguarda tremendamente importante de mi desarrollo mental y emocional de todas las situaciones dolorosas que me ha tocado vivir en la vida. A mí el humor me ha salvado de muchísimas cosas. La persona que tiene la capacidad de trabajar desde el humor o de vivir desde el humor porque está trabajando desde su propio conocimiento donde me río de mí y me río un poquito de la vida y no me la tomo tan en serio. Y eso implica también desarrollar muchas conductas relacionadas con la gratitud. Entonces, el humor tiene mucho que ver con la gratitud. Con el agradecer el momento, con la revitalización del jajaja y de la sorpresa frente a cualquier detalle por mínimo que parezca. Y, a veces, esa condición de humor es muestra de... O sea, la gran mayoría de las veces, en realidad. Es muestra de mucha sabiduría. Mucho más que la seriedad o la contactura y la complejización de las situaciones. que es muy importante, o la verdad. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Cuéntate.